Vivo Cable Color te sigue sorprendiendo. Llega a Beneficios BCC. Realizando tu compra en cualquiera de estos comercios. Belisi Madonna, Centro Estético, 30% de descuento. Perico 609, teléfono 4442-0129 o 099-843-309. Bar Patricia y Tuzaingos Quina Bache, 10% de descuento en pizzería. Teléfono 4442-9616. La Vitrola, en Rodoy 33, 10% de descuento en muebles y colchones. La cuota mensual del cable se hace cada vez más pequeña. Somos BCC. Somos más que un cable. Vivo Cable Color. Vivilo mejor, siempre por menos.